Muy buenas tardes, queridos hermanos, siervos de San José. Hoy San José nos invita a entrar en su carpintería con alegría. Ahora, dice en el texto de la reflexión, nos dice San José, sonreí y di gracias al Padre Eterno por concederme la gracia de compartir un diálogo, una lección en mi urbil de carpintería. Y hoy San José nos invita a vivir rectamente la vida, a vivir de acuerdo a las leyes y dictámenes del Señor. Señor, sólo nuestro corazón gozará de la paz celestial si somos buenos, si cimentamos nuestra vida en la roca firme que es Jesucristo. Si trabajamos arduamente por alcanzar la santidad, si tratamos de morir al hombre viejo y dejamos que Jesús actúe en nuestra vida, sólo así adquirirá sentido nuestra existencia. Hoy hay una gran tentación, mis hermanos, es a vivir de acuerdo al gusto de cada uno. Es el relativismo del cual nos hablaba tanto el Papa Benedicto. Ese relativismo que nos lleva a hacernos un Dios a nuestra manera, un Dios laic, que se acomoda a todas las situaciones, caprichos y egoísmos de cada uno. Desafortunadamente hoy dentro de la iglesia atendemos por ese camino. Ojo, estemos atentos. San José hoy nos dice que tenemos que vivir de acuerdo al Evangelio. No lo podemos cambiar, no lo podemos acomodar, no lo podemos hacer a nuestra manera, a nuestro modo. Nuestro Señor nos lo dijo muy claro, el que quiera seguirme, cargue con su cruz cada día y me sigue. Es ahí donde está la clave de nuestro discipulado en torno a Jesús. San José finalmente nos dice que seamos como niños, que mantengamos nuestro corazón puro, libre de toda atadura. Que evitemos caer en el ocio, en la pereza. Que nos mantengamos ocupados en las cosas de Dios. Que seamos siervos dirigentes a las órdenes del amo y Señor de todo cuanto existe. Por eso San José hoy toma nuestras necesidades y las presenta ante Jesús. Cada uno tratemos de verdad de vivir el Evangelio. No es fácil. Se los dije una vez y se los repito hoy. Es ir contra corriente. No caigamos en las trampas de este mundo. En las trampas del maligno. Hacernos un Dios a nuestra manera. Ese no es el Dios de Jesucristo, sino una caricatura totalmente desfigurada. Que el Señor nos ayude. Que San José nos lleve de la mano. Y nos meta en su corazón. Y nos comunique mucho amor para Jesús. Dios los bendiga. Buena tarde. Dios los bendiga. 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 ¡Gracias!